Buscando la mantis religiosa día 37 Encontré esta mandarina llena de moscas Wow, y luego un hormiguero Y como ustedes saben como soy, metí el dedo a ver que pasaba Y se me empezaron a subir, así que ¡Auxilio! Luego vi esta planta de café, pensé que le gustaría la mantis, pero no estaba Decidí mostrarles mejor su fruto Observen, este es el café La busqué por este tronco podrido, pero tampoco Te seguiré buscando